Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida y comenzamos Gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el periodo en el día en el que hayas hecho click De verdad, muchísimas gracias por estar por aquí, estamos en los juegos de verano Porque yo estoy sudando a mares, vamos a ver si se nos da lo del vole y playa Vamos a ver qué tal, he jugado dos partidas ahora, me acuerdo cómo es, pero veremos Ya el año pasado me costaba horrores, este año no sé si me costará igual o peor Así que vamos a probarlo, vamos a ver qué tal, por cierto, si se escucha un poquito de ruido Es que tengo el ventilador al lado, ¿vale? Es que lo siento, lo siento, de verdad, a mares Necesito tener un poquito de ventilador, esta, a ver, no creo que se escuche mucho, pero Se escucha, posiblemente se puede escuchar Vale No, no me dejéis aquí de portera, por favor No me dejéis de portera, que es que no puedo, no sé No puedo, es que no me dejes a mi de portera, por favor No me dejes a mi de portera, por Dios Solamente te pido eso Yo todo lo que tú quieras, pero de portera no Vale Uy, casi Hay tres pelotas No, 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 no Vale Uy, aquí hay jugadores buenos, ¿eh? No Por favor, no me dejes a mi detrás Gol No sé ni cómo lo he hecho, pero lo hemos hecho Hada, partido perdido, gente Vamos a ver si podemos hacer otro A ver Bueno, no está tan mal Vamos a ver si hacemos otro Hemos metido gol Pero, tío Bastante complicado Bastante, bastante complicado, ¿eh? Por lo menos están cargados Uno ¿Dónde está el balón? A mí no me dejes con los balones No me dejes aquí, por favor No me dejes No me dejes por aquí A mí sola No me dejes por aquí Tío Tío Estoy jugando Y está el mismo jugador Está una y otra vez Se ve que le mola Vale Uy, casi Vale, espérate que aún Me lío yo Ok Ok La devuelvo No puedo, no puedo Vale Ok What Que me acaba What Entonces ya no sé yo ¿Cuál es? Espérate Me estás jodiendo ¿Cuál es el mío entonces? ¿Nosotros no somos este? Vale Vale Espérate Madre de Dios Yo lanzo Yo tiro He marcado gol No sé ni cómo he marcado gol Porque me lo indica Que he marcado gol What the fuck What the fuck GG Espérate que he marcado Tres Y he hecho una asistencia Ni yo me lo creo Me acaba de poner De jugada yo Me acaba de ser No me jodas Perdón No he hecho nada No he hecho nada Gente Pero bueno Hemos Yo no voy a decir nada Si me lo apuesto Por algo será Yo que sé Hay gente Bueno a ver Tenemos ya 45 asistencias Esto es lo más Difícil Completa las partidas Debo la playa de Winston Me quedan las de Winston A ver Espérate Era Jugar Arcade Vale Estábamos haciendo estas Vale Estábamos jugando esta O sea que me quedan estas Vale pues mirar una cosita Vamos a dejarla por aquí Y el No sé si el próximo vídeo Pero sí que va a ser De los próximos vídeos Haremos la de Winston Eso sí que ya Un poco más No sé yo Cómo será Esto de Lucio Aún aún Me gustaban Era más divertido Era más Aunque no lo hicieras Era Digamos mejor Mejor para mí Que me gustaba Un poco más Más movilidad Más Davas Davas Golpes Así De hecho me habéis visto Así que a ver Es que Por favor A ver Tengo estas Que estas son De las que he hecho También Antes En la jugada destacada No he hecho ni una No me metí ningún gol No sé ni cómo me ha destacado Fijaos cómo sé Ahí Este no Este Este lo he metido Este sí Este sí que lo he hecho Este Lucio A ver este De hecho no he jugado Esto aquí No sé si lo habéis visto No Vale Vale Este Este creo que lo he metido También Tío Os prometo Que De hecho Tenéis aquí La prueba En estos dos Porque mirar Esta En esta No he hecho nada En esta Simplemente ha sido Con la ulti Y ya está No he hecho Ni peter Mirar esto Solamente he parado Me tira para allá Como no sea de buena Portera Porque es que De otra cosa No he hecho más Ah no Es que me he marcado Gol en propia Gol en propia Me cago en todo La jugada destacada Es la jugada De gol en propia Me cago en todo Lo que se menea Nada Nada No pasa nada No pasa nada Bueno gente Me despido De vosotros Espero que hayáis disfrutado Tanto como yo De haber jugado Y ahora si que si Me despido Con un Chao 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 Gracias.